Bueno, hoy vamos a hacer una salida de observación y además sumamos una actividad de plugin y tiene que ver todo esto con el Día Mundial de las Aves Migratorias. Se eligió este año, el 11 y el 12 de mayo, dos días para aunar esfuerzos en toda la gente que trabaja en conservación y trabajar la idea o el concepto de que tenemos que ser más responsables con los residuos y tratar en lo posible de disminuir el consumo de plásticos. A eso apunta el lema de este año, proteger las aves de la contaminación con plásticos. Así que, bueno, se está reuniendo recién la gente, tenemos la intención de hacer un recorrido por el circuito Hornos de Fundición, observar un poco y, bueno, volvemos acá y vamos a conversar con la gente que vino para contarles el sentido de poder sumarnos a estas actividades, ¿no? Observación de aves, ¿qué es lo que se trae justamente para saber qué es lo que observo? ¿Cómo debo trabajar en esta observación? Porque nos imaginamos que hay que ir en silencio. Sí, principalmente, digamos, el objetivo nuestro es disfrutar de la naturaleza, ¿no? Y, sí, vamos en silencio, disfrutamos, por ahí observamos algunas aves. Al final de la caminata recién nos ponemos a charlar y cambiamos, intercambiamos ideas de quién lo vio, de qué color era, cómo era el pico, más o menos, para ir identificando a los animales. Pero nuestra intención primaria es volver a conectarnos con la naturaleza, disfrutar, y nos ha tocado un día muy particular, hermoso. Bueno, en lo que hace a aquellos que hoy no pudieron venir, ¿cómo deben hacer? ¿Cada cuánto se están juntando? Bueno, les diría que estén atentos a nuestro Facebook. Pues nosotros tenemos el Facebook Coachilecito. Próximamente se nos viene otra reunión, pero ya va a ser una reunión más de salón en el Gonzaleano. Vamos a empezar a hacer periódicamente reuniones ahí para hablar de aves, de temas de conservación. Invitar a gente también, hay mucha gente local que, digamos, o son fotógrafos, o escriben, hacen literatura y se inspiran en la naturaleza, así que queremos compartir eso con toda la gente que nos acompaña con el COA. Bueno, el plugin es la idea de levantar un poco la basura, ¿no? Sí, sí es una, digamos, una tendencia que está marcándose ahora en esta zona también, es europea, y tiene que ver con esto de hacer senderismo y ir levantando toda la basura que se encuentra, ¿no? Y es una forma también de trabajar esto de tomar conciencia de que uno, digamos, hay que intervenir lo menos posible en los ambientes naturales.